Compachá, agente tan batallosa, compadrito Se le enviamos, compadre, al lado de nuestros amigos del séptimo pecado, viejones Grupo adelante, plebada, pura banda selectiva, aparente, dice ¡Oh! ¡A ver, chema, sí, señor viejo! ¡Aquí va, pa' toda la gente, batallosa! ¡A la cinta! Y no quiero agarrar el rollo, soy bohemio y atascado, no lo niego Yo te llevo, serenata, no te gustan los corridos ni la banda Me dices que si te quiero, que me dejen esas cosas Sabes que por ti me muero A gente tan batallosa, a gente tan batallosa Y bien sabías tú que así era Te advirtieron, es borracho y parrandero Aún así tú me quisiste No sé pa' qué te sorprendes Chiquitita, te voy a venir dejando Y a después que no te asombres Cuántas no estarán diciendo Fuera mi marido ese hombre Fuera mi marido ese hombre Si estoy feliz de una parranda Ya no llores, yo no cambio ni a balazo Mejor verte a tu rato Y acurrujarte mi vida entre mis brazos Me dices que si te quiero, que me dejen esas cosas Sabes que por ti me muero A gente tan batallosa, a gente tan batallosa Unos tres minutos pegados con Pachache A una banda se les diga bien Por arriba, vas a desina Por aquí Unas pasas 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 Y quedamos viejo complacido Con la gente borracha Unas pasas